Dice, milanés fue mi bodeguero y era el típico chivatón jaranero. Le tenía miedo a los delincuentes del barrio. ¿Qué barrio era ese? ¿Audiophile? Gracias por la información. Cualquier información siempre la puedes mandar a nuestro WhatsApp, mi vida, del show, que tenemos 305-209-8875 por WhatsApp, solamente llamadas por WhatsApp, o, por favor, texto, porque yo durante el día estoy con mi chichis y no puedo contestar, pero mándanos la info. Si tienes cualquier información, cualquier denuncia, lo que tú quieras hacer, mándalo por WhatsApp. Por cierto que tenemos la denuncia de un profesor comunista en Tampa, profesor de español, que es cubano y comunista, creo que es cubano. Tenemos que ponerlo porque está en el chat de Facebook, que nos lo mandaron, y vamos a buscarlo para ponerlo, ¿ok? Cualquier información que usted tenga nos manda al 305-209-8875. ¿Cómo va la encuesta? Déjame ver cómo va la encuesta, mi vida. 378 votos, vamos, y 800 personas conectadas. No. Hame el favor y vote ahí, si usted lo ha votado. ¿Qué usted cree? ¿Qué es un bodeguero bueno? Mira, 9% piensa que es un bodeguero bueno. El 70% piensa que es un chiva de los malos. Y el 7% piensa que es un enanito de Blanca Nieve, pochito. El 14% piensa que es primo de Pedrito Calvo y que por eso lo defiende. Ay, Dios mío. Mira. Ay, Dios mío. Él siempre está, Ana, comparando que si Rosa, que si esto, que si lo otro, ¿verdad? Y es curioso que él siempre anda con Coco Fariñas para arriba y para abajo y que si Coco esto, Coco el mejor. Y él es el representante de Phantom en la Tierra y todo eso, digo, en Estados Unidos. Pero no le molesta lo que hace Coco Fariñas, ni lo que ha dicho Coco Fariñas, que como Forrest Gump, ha estado en todos los acontecimientos. Ahorita estaba en Weimar firmando la constitución con Martí y CFE. Ay, Dios mío. Estaba en todo lo que ha pasado. Él jugó básquet con Canel, jugó con Fidel también, estuvo en Angola con Ochoa. Y también perdió la virginidad con Raúl Castro. Ha estado en todas partes. Vamos a ver eso porque me parece que es importante traerlo a colación, ¿ok? Porque se critica mucho a Alexander Otaola por querer quitarle la visa a un comunista, algo que está siendo un éxito rotundo. Y se critica mucho a Rosa y, sin embargo, y a Yotuel también por pedir que no haya diálogo con los comunistas. Pero no le molesta todo el amor que Coco Fariñas le profesa a los comunistas públicamente, que se lo ha profesado públicamente. Y los tenemos en video para que usted lo vea. Porque aquí te lo ponemos todo, ¿ok? Quiero poner eso para que no se nos escape. Tenemos también la explicación de por qué Manuel Milanes se quiere robar patria y vida, ¿ok? Pero mejor ponemos esto antes porque no quiero que se nos escape. No voy a hacer que venga nuestra invitada de hoy y no nos dé tiempo. Entonces es mejor ver esto que Ana nos preparó hoy porque realmente es muy fuerte. Es muy fuerte. Si tú quieres compartirlo, ¿lo quieres compartir? Porque como mi internet está raro y como tú eso lo... No puedo porque no tengo como el acceso así como compartirlo. Lo tengo aquí. Vamos a ver al Coco. Hablando hasta por los codos. Y además el Coco, la verdad es que en este video, en esta entrevista con Jaime Bailey, las cosas que dice, tú no te las puedes imaginar. O sea, no te puedes imaginar el amor que le profesa Fidel Castro, la tristeza que le dio su muerte, las cosas que dice. Si tienes un blog de minutos, por favor, me dijiste que es el 9, minuto 9. No, no, no es ese. Ponlo, ponlo. Pongo cualquier pedazo y ahí sale. Sí, debe salir. Espérate, espérate. De todas formas vamos a ver la presentación de lo que dice Bailey y todo eso, pero aquí está el señor que dice que le dio pena. Le dio pena la muerte de Fidel Castro. Fue chito. Y dice que si usted no, que Callejas y que el hijo de Raúl Castro, Alejandro Castro Espín, no tiene responsabilidad, no tiene las manos llenas de sangre, es una persona con la que se puede negociar. O sea, a Manuel Milanes le molesta que los cubanos, un grupo de cubanos de derecha y de izquierda, es la realidad, se reunieron con Mallorcas del gobierno norteamericano. Pero no le molesta que Coco Fariñas esté dispuesto a negociar con los comunistas, con el hijo de Raúl Castro, Alejandro Castro Espín, con el difunto Callejas. Dice que no, que ellos no tienen las manos manchadas de sangre. Dice que no, que ellos son buenos, maravillosos y perfectos. Bueno, déjame, ahora te vamos a poner eso, pero antes, antes déjame recomendarte, mi amor, a Con Karma Designs, que es esa página donde tú vas a comprar todos tus regalos. Tú tienes que hacer un regalo, no vayas a la tienda, compre Con Karma, mi vida, Con Karma desde tu casa. O sea, compras ahí, no al diálogo, muy importante. Ese es el más importante. Tienes todas las camisetas anticomunistas, pero también tienes camisetas trompistas, antibaidenistas, brandonistas. Y además, pues tienes camisetas matching, mamá, nene, papá, nene, esas me encantaron también. Así que vea con carmadesigns.com, que además tienes un 10% de descuento por ser seguidor de Juntas y Revueltas, con el código JIR, o sea, JIR, o sea, J-I-R, o sea, Juntas y Revueltas. ¿Ok? Con ese código al final, cuando vas a pagar, te descuentan un 10% en toda tu compra por ser seguidores de Juntas y Revueltas, el regalito que nosotros le damos a ustedes y que nos hacen también la gente bella de conkarmadesigns.com. Está el link en la descripción de este video, por si eres vago y no quieres teclear. ¿Ok? Así que vamos a ver qué dice el coco. Vamos a ver, lo presentó Jaime Bailey de esta manera. Y ahí yo creo que después se arrepintió porque tenía que ver, se quedó varias veces como, ¿cómo? ¿A ti te dio pena que se muriera Fidel Castro? Por recibirte aquí en el programa. El viernes 25 de noviembre, Raúl Castro apareció en la televisión cubana y anunció que Fidel estaba muerto. ¿Dónde estabas tú en ese momento? Bueno, en ese momento me encontraba en una gira de trabajo en Puerto Rico y mi hija, que es mi sobrina hija, o sea, la hija de mi hermana, mi única hermana, ella está estudiando en Puerto Rico después que la expulsaron de una universidad en Cuba y me llamó. ¿Estabas despierto? Estaba dormido. ¿Qué hora era más o menos? Eran las 12 de la noche aquí, la una de la mañana en Puerto Rico. ¿Estabas en un hotel? Estaba en una casa de unos amigos. ¿Y tu hija, sobrina, te llamó y te despertó? Me despertó y me dijo que sabía muerto Fidel Castro. Yo le dije, es que me he dormido todavía. Bueno, pero es que eso lo han dicho muchas veces. ¿No le creíste? No, no le di credibilidad. Y entonces me dijo, no, no, pon el televisor que lo está hablando Raúl. Entonces, bueno, ya cuando vimos que Raúl le estaba dando una noticia, sí, ya nos percatamos que la solución biológica, como dicen los entendidos, fue la que determinó la situación. Sí. ¿Y qué sentiste? ¿Qué sentiste? Bueno, realmente yo sentí pena. ¿Por qué? Yo sentí pena porque Fidel Castro fue una persona que tuvo mucho poder. Sobre todo mucho poder de subversión, mucho poder de manipulación. Pero al final, él dijo una frase en el séptimo congreso del partido, que para mí fue muy clarificante. Y estoy hablando desde el punto de vista de como psicólogo. Él dijo en ese séptimo congreso, con una voz que no era la de él, o sea, estaba muy mal. Pronto seré igual que todos. Pronto ya no estaré. ¿En qué año lo dijo? Eso lo dijo este mismo año. Ah. En el mes de abril. ¿Y eso le dio pena? ¿No sentiste pena? Me ha sorprendido tu respuesta, que te apenara la muerte de Fidel, que tú llevas fácilmente más de dos décadas. Sí. Dando una batalla tremenda. Sí, 26 años a 27 años. Contra él, ¿no? Sí. Baini se ha quedado como, ¿qué? ¿Perdón? ¿Tú llevas 30 años peleando contra Fidel supuestamente y te ha dado pena que el tipo se muera? Coco, esto es el titular, Coco Fariña lloró con la muerte de Fidel. Mira lo que está, ¿no? Y me dice cosas peores, por favor. Sí, ahí viene. Pero le molesta, a Manuel lo que le molesta es que se le pide al gobierno de Biden que no se negocie con los comunistas. El no al diálogo le molesta a Manuel. Después de querer hacer la guerra, ahora le molesta el no al diálogo. Y también le molesta que le quiten la visa a Pedrito Calvo. Pero esto no. Él tiene una alianza incondicional. A lo mejor es que no lo había visto, chicas. A lo mejor deberíamos mandarle este pedazo de video que no lo ha visto, Manuelito. Ay, Padre San. ¿Viste? ¿Será que no lo ha visto? ¿Y? ¿Será? Pon más, pon más, porque eso se pone peor. Voy para allá. Mira, dices a vaca pirra, lo voy a destacar. Milanes le quiere quitar a yo tú el patria y vida. Sí, mi vida, porque está loco. Está loco y está trabajando para el GEDO. Es mi opinión personal lo que yo interpreto. Yo también. Todo esto que está pasando cuando yo analizo en conjunto todas sus acciones. Hay una agenda, le están pagando para que haga esto. O no le están pagando, lo están chantajeando. No lo sé. ¿Cuál es el motivo? Pero yo sí sé que está recibiendo órdenes de la piña pelada porque esto no tiene pies ni cabeza. O sea, miren esto. Esta es la persona que él apoya por encima de Otaola, por encima de Rosa. O sea, a él Rosa y Otaola le parecen cambios fraudes. Esto le parece el que debe ser el futuro de Cuba, el futuro gobierno de transición, debería ser este hombre, según Manuel Milanes. Sin embargo, te dio tristeza, ¿no? O sea que... Tristeza. De algún modo quizás sentías alguna antigua admiración por él. En tu juventud tú fuiste, digamos, fidelista, ¿no? No, no. El problema es que la lucha no violenta te enseña a amar, incluso a tu adversario. ¿Quién dijo eso? Pero tienes que amarlo. Tienes que comprender sus debilidades. Otro titular. Coco ama a Fidel Castro. Dios santo del verbo. Dios del verbo. Dios del verbo. ¿Dónde dice la lucha no violenta que tú tienes que amar a tu adversario? No tienes. Eso es mentira. Eso no dice ni la Biblia. O la Biblia dice amarás a tu prójimo, pero a tu enemigo, a tu adversario. No, estás loco. No dices eso en ninguna parte. En ninguna parte. Al pecador, al prójimo, como a ti mismo, pero a la persona que te hace daño, ¿no? Si la defensa propia existe, hijo. Dios mío. O sea, Coco ama... Ahí está, ahí está. Y Rosa, entonces, la que es cambio y fraude, y todos somos cambio y fraude. ¿Verdad? Ahí está. ¿Ves? Ahí está. Él ama a Fidel Castro. Y Milanés, este es el hombre que apoya. Este es el que le parece correcto. Correcto. Y entonces ahora está convocando a otro encuentro nacional cubano con este señor que ama a su asesino. Mira, ¿cómo vas a amar a tu asesino? Y además estamos hablando de una persona que dice que cuando estuvo preso le metieron un tubo por el ano. Eso es lo que dice, Fariñas. De verdad. Te lo juro. Y que lo tuvieron que operar, y que él vino a Miami a operarse del ano. Porque en la cárcel eso fue lo que hicieron. Qué fuerte. Entonces te das cuenta que eso es mentira. No te metieron nada por el ano, porque si a ti te metieron algo por el ano, usted no se para ahí a decir que usted ama a Fidel Castro. Y que usted le da pena que se haya muerto. Qué fuerte está eso. Eso es mentira. Sencillamente mentira. Mira, mira. Anneli, eres brillante, mi amor. Qué palabra. Besitos para ti. Eres brillante. Dice, el de las armas a tomar, o sea, la laca, Manuel el bodeguero, apoyando al de la lucha no violenta amante de tiranos. Si tú quieres más incoherencia que esa, hay que mandarlo a hacer. El señor de la guerra, el señor de la guerra, apoya al Gandhi amante de tiranos. El dictator lover. Dime algo. O sea, es que yo, yo flipo en colores. Bailey se quedó flipando en colores. Claro, claro, claro. Muy fuerte. Muy fuerte, señores. Dice, abaja pirra que me maté. Así estoy yo, señores. Ustedes me van a caer aquí. Y estoy así como que, por favor. Por favor. Y, Y, Pepe, se quedó enamorado del tubo. Es que, es que, es que, señor mío, es imposible. Mátenme ya. Ya, ya. Ya, o sea, por favor, por favor, dice Susel Calvo, no me jodas que dejen la doble moral y el descaro sinvergüenzas que son. Por Dios, ni Gandhi se prestó para eso. Ni Gandhi. No, no, no se le puede creer nada. Y este es el hombre que apoya a Manuel Milanes, pero es el hombre que se sentó con Manuel Milanes a decir lo mismo que Milanes dijo en el video que les acabamos de presentar. Que Rosa María Payá estaba colaborando con el régimen que mató a su padre, que era agente de la seguridad del Estado. Y que Otaola era agente de la seguridad del Estado, con todo el daño que le ha hecho Otaola al régimen. Con todas las protestas que ha organizado, con todos los golpes durísimos, todas las caravanas, todas las... Coño, yo quisiera más agentes así, no te jodes. Así es, mamá. Yo quiero más agentes de la seguridad del Estado, como Otaola y como Rosa. O sea, que se multipliquen ya. Yo quiero más agentes de la seguridad del Estado, como Rosa.